No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y otras no viera Me vienes los ojos me jodiendo Me sigo vacilando, me paro todos los días Me siguenos Me vienes los ojos me jodiendo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!